¡No! Exigimos la ejecución del patrón Exigimos la ejecución del metal Exigimos la ejecución del metal Exigimos el respeto a los derechos de los valores Exigimos el enfoque de muchos derechos de los valores Exigimos el resto de los derechos de los valores Y lo que estamos viniendo el día de hoy acá a presonarnos es para buscar un diálogo con el alcalde ya que necesitamos nosotros participar todas nuestras inquietudes que tenemos al respecto de los incumplimientos de derechos laborales que tenemos en la provincia Por ejemplo, nosotros tenemos desde enero obras que se están ejecutando a los cuales no cumplen con ninguna de las condiciones mínimas que tienen que ejecutarse ya sean implementos de seguridad que las empresas lo brinden o que también paguen puntualmente a los trabajadores o que también sean transparentes al poder nosotros ver qué obras estén haciéndose con qué presupuesto para nosotros saber dónde podemos participar La municipalidad eso totalmente nos cierra las puertas y eso es lo que estamos nosotros participando acá en esta provincia de Boral Con anterioridad han podido reunirse con el alcalde Estamos nosotros desde el mes de enero pidiendo nuestras reuniones y hasta el momento no hay No hay una respuesta ¿Qué están en contra de este tema del parchado de las pistas? Nosotros sabemos que esa es una forma de que se va a gastar el dinero a corto plazo con una obra que no va a beneficiar y que es más gastar que de repente obtener un beneficio para la población y a lo que nosotros queremos es que se ejecute una verdadera obra que si van a hacer una pista que la hagan completa eso es lo que estamos buscando ¿Crees que se estarían haciendo así las horas de esta forma? De repente la falta de experiencia nosotros no sabemos por qué lo hacen ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Bueno, ahorita estamos pidiendo que este señor el señor Uribe que ya tiene ya ingresado desde el mes de enero hasta la actualidad no hay ni una obra que hace aquí en la provincia de Boral solamente está haciendo unos parchecitos que no está dando participación a la ciudadanía de Boral que somos obreros que pertenecemos a Boral y ahorita lo que estamos exigiendo es que que de una vez se ejecute las obras ya tiene como cuatro meses ¿Cuánto tiempo de enero? Hasta la actualidad no hay nada y lo estamos hiciendo también del PETAR del PETAR del año pasado del año pasado ya ha estado gestionado esto para que se ejecute este año ya y no sé, el señor Uribe ¿Qué es lo que las trabas que está poniendo para que no se ejecute esa obra? Actualmente ustedes no vienen participando de ninguna de las obras que se han digamos se han estado ejecutando bueno, el parchado y algunas cosas pequeñas ¿No han participado ninguno de ustedes todavía? No, ninguna obra hasta ahorita de una envergadura todavía no se está ejecutando en Boral con la gestión del señor Uribe no se está haciendo solamente haciendo parchado que no hay participación de los obreros solamente está parchando nomás y ahorita lo que más a la ciudadanía de Boral al pueblo de Boral lo que más también deben tomar atención a esto que esta obra del PETAR que es una obra de 100 millones esa es para toda la ciudadanía acá de Boral y el señor está que pone trabas tú sabes que ese es del Estado del Ministerio de Vivienda si no lo ejecute esta obra ese dinero va a ser regresado al Estado nuevamente y Boral se va a quedar sin esa obra que estamos esperando con toda la ciudadanía de Boral ¿quiénes son los que vienen participando en este caso? ¿quiénes son los trabajadores que vienen participando del parchado de pistas y algunas otras pequeñas? bueno son serán compañeros que quizás por día ¿cuánto le estará pagando el señor? no sé ya de la municipalidad que no hay participación nosotros somos de la sindicata pero ya se le traban sus 30 soles le están pagando eso es lo que estamos exigiendo que se haga una obra acá en Boral como debe ser ¿ustedes conversaron con anterioridad con el alcalde o con la gerencia municipal con alguien con un representante de la municipalidad con respecto a esto ¿han conversado antes? sí se ha conversado ahí los compañeros que han estado ahorita mismo están ahí los compañeros que están hablando ahí están con el gerente de obras todos están conversando esperemos que llegue a buen puerto porque también nosotros también tenemos familia donde hay que llevar una canasta básica ¿pero antes de esto ¿ha habido conversaciones en los meses anteriores? sí lo que pasa es que el señor sí han conversado los compañeros ya el señor pone trabas no sé qué observaciones no sé ya es cosa nosotros lo que exigimos es que se realice la obra una vez que empiece la obra ya